Sabéis cuando estáis viendo una serie y dices tienes que parar y grabar este momento porque acabas de poner una cara que esto hay que grabarlo Pues justo me acaba de pasar con Arrow temporada 2 Me encanta este choque entre las dos series, o sea, me encanta Hola chicos, ya estoy aquí de nuevo, como veis voy con la misma ropa del vídeo de Arrow temporada 1 Porque lo estoy grabando el mismo día, o sea, como ya os dije tengo muchísimo vicio Ya me he visto la temporada 1 y 2 y estoy por la tercera Así que os quería hacer el vídeo de la temporada 1 y temporada 2 Os dejo por aquí si hay algo de información especial, vale, y mientras tanto os comento un poco En la cajita de información os voy a dejar el link de temporada 1 Si no habéis empezado con la serie os recomiendo que os veáis primero ese, que veáis la serie y luego después si os ha molado que volváis a este vídeo Si ya la habéis visto, si habéis comentado, comentadme las cosas que os gustan y las que no Porque si no luego después solamente queda mi opinión y me mola también que esté la vuestra Y que entre todos formemos una opinión genérica de si mola o no mola Así es que, hoy vamos con temporada 2 Imagino que ya la habréis visto Si no la habéis visto, mi cara de, oh dios mío, brutal Hace una cosa que ya sabía que pasaba Porque yo anteriormente a ver Arrow, yo veía Flash Y sí que sabía que las dos series se entremezclaban de vez en cuando Yo no me acordaba, o sea, yo estaba ahí metida dentro de mi serie de Arrow Yo sufría con cada golpe que le daban a él Pero claro, no me acordaba de este dato Y de repente fue como llegar Y fue como, ay, que le han entremezclado, que no me acordaba que esto iba a pasar Y yo que sé, me pareció como un momento súper tierno, súper divertido, súper chulo Así que ese es un momento chulo que, sin haceros spoiler Me pareció muy bueno ese capítulo Dentro de que cambia un poco y rompe la dinámica de la temporada Pero está muy chulo, a mí me gustó Tengo que decir al respecto que Exceptuando ese capítulo que me parece como un poco más light, más ameno y demás El resto de la temporada son de una intensidad muy fuerte Es decir, estás todo el rato con momentos de acción Con momentos de tensión O sea, te engancha mucho O sea, si la primera temporada Imaginaros, ¿vale? Poneros una hipótesis Si la primera temporada te la ves en dos semanas Esta temporada te la vas a ver en una Porque te lo va a pedir el cuerpo O sea, vas a terminar de ver otro Y vas a decir, venga, 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 venga El siguiente O sea, te lo va a pedir el cuerpo Pero ya, o sea, sin parar Yo ya sabéis además que lo veo por Netflix El problema de ello es que se van cambiando los capítulos seguidos Entonces hay un punto en el cual no sabes cuánto tiempo has pasado Y te tienes que poner una alarma para volver al mundo real O sea, ese tipo de cosas dice mucho de una serie Que te envuelva tanto el guión, los personajes, la dirección Todo De manera que Pierdes el control de espacio-tiempo Y estás metido dentro de la serie Entonces Bajo mi punto de vista Segunda temporada Nota sobresaliente En serio O sea, para mí es un 8 o un 9 De verdad Habría cosas que mejorar Obviamente Pero Para mí Muy buena Me ha gustado un montón Así que Vamos a terreno Spoiler Y comentamos un poco más Si no la habéis visto Verla Y Para realizar aquí el vídeo Cuando lo veáis Seguimos viendo Y comentamos entre todos Ya os he dicho que el momento en el cual aparece Barry Me parece muy divertido Muy entretenido Pero sí que es cierto que esta temporada es un poco Negra ¿Vale? Es muy oscura Está todo el rato con drama Y más drama Y intensidad Y Acción De todo Te mete ahí de todo ¿Sabes? De manera que Es que De verdad O sea Yo me tenía que poner alarmas Para volver al mundo real Con eso ya os digo todo Yo os digo mi opinión Y vosotros me dais la vuestra ¿No? Sin Sin que haya Más personas O sea Simplemente Doy mi opinión Dais vuestra opinión Y mi opinión Es que Tú cuando terminas la temporada Dices ¿Cómo Demonios va a seguir esto? Más que nada ¿Por qué? Toda la parte del pasado De lo del flashback Que hablábamos en la primera temporada De Ahora vuelvo para atrás Ahora te vuelvo a contar una cosa del presente Eso cuando termina la temporada Tú te quedas como Dios Que los cinco años de isla Prácticamente ya están cerrados Porque ya Ha terminado todo Que parece como que Cierra Y luego después Ese momento de volver para atrás y para adelante Crees que no va a haber En la tercera temporada No lo sé si lo habrá No os quiero hacer Spoiler ni nada O sea Estoy empezando con la tercera No sé si lo va a haber o no Os soy completamente sincera Hay un momento en el cual El personaje de Sara A mí me gusta Pero me deja un poco como Con dudilla ¿No? Con esa incertidumbre de decir ¿Qué es lo que está buscando DC De Bueno La serie en sí ¿No? De este personaje Se va otra vez a la liga de De los asesinos Se queda Se mueve ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? Entonces ahí en ese sentido Sí que me genera Un poco de incógnita Es un personaje Que me gusta Pero me desconcierta No No llego A ver claro Por dónde va a ir Entonces Me genera ahí un poco De inquietud Entonces Eso es una de las cosas Que no me gusta Pero sí que es cierto Que Cuando más o menos Se va viendo Por dónde va a ir La trama De Qué pasa con ese personaje A mí Esa tensión Se relaja Se calma Y Me gusta muchísimo Tengo que reconocer Que toda la temporada Me ha gustado mucho Que en el capítulo 8 Mezclean Flash y Arrow Me mola Porque es al principio De la temporada Te anima A seguir Ahí un poquillo más ¿Sabes? De engancharte Y ya Los últimos Me parecen Pepinotes O sea El capítulo 22 Y el 23 Además que me acuerdo Que justo con el 20 Terminé de verlo Y dije Voy a parar Porque me parece Que los tres siguientes Me los voy a tener que ver De tirón Porque no voy a poder parar Efectivamente O sea No pude parar Dije A por ello Y me tiré Pues eso Los tres capítulos seguidos Me parece La mejor Temporada De las que he visto Es el doble emocionante Que la primera Me parece muchísimo mejor Sigue teniendo Esos puntos cómicos Que comentamos En la primera temporada Que te sacan un poco De la acción De la tensión Y de repente Te dice una frase Y te ríes Sobre todo El momento en el cual Moira Muere Yo personalmente Ya sabéis Porque lo dije En la primera temporada Que es un personaje Que no me Conectaba Y demás Pero ese momento De ella Levantándose Y todo el mundo Diciendo No No mueras Ese momento Me marcó Me marcó De verdad O sea Rectifico Muchísimas gracias A esta actriz Porque de verdad En ese momento Dije Vale Ya he entendido Tu manera De interpretar Acabo de entender Muchas cosas Lo siento Lo siento Lo he pillado Tarde Tu manera De conectar Ya hemos conectado Ya de aquí Y pa'lante Quizás Fijaros No meta tanto El momentazo Ese Como La situación En la cual Sara está ahí Que Se va a presentar Delante De La que había sido Su amante Su pareja Y demás Y de repente Parece como Que se va a morir Ese para mi Es el momentazo De la temporada O sea Momentazo Donde los haya Capitulazo El 23 Obvio El último Cosas positivas Lo mismo Duración de los capítulos Temporada Cortita Y Toda la intensidad Que mete En todos Y cada uno De los capítulos Es que Hasta inclusive El de Flash Dices Dios mío Que esto no para Que sigue Y sigue Y no paramos Es súper intenso La verdad Me gusta Si 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 Y de cosas negativas Vuelvo a repetir Lo mismo que dije En la primera temporada Efectos especiales Necesitaría un poco más En el último capítulo Que es Mucho de Llamaradas Y fuego Y destrucción Me hace falta Hay un poco más De creérmelo Y creo que quizás Los efectos especiales Se me queden ahí Cortos No es tan mal Pero me gustaría Que estuvieran mejor Entiendo que es una serie Que a lo mejor No es el mismo presupuesto Que una película Y demás Pero sí que Eso lo he hecho Un poco como en falta Que se quede ahí Como un poco cortillo No sé si es Vuestra misma opinión O no Pero bueno Eso es lo positivo Lo negativo Lo negativo El momentazo El capitulazo El todo ¿Cuál es el vuestro? Ponérmelo por aquí abajo Y ya me despido Porque voy a seguir Con la tercera temporada No puedo más Nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Besitos Tenéis por aquí abajo Toda la información Comentarlo Y nada Cuidaros No puedo más No puedo más Pero no puedo más Y nada